No te vayas, que sin tus caricias, para qué la vida, para qué cantar Si bien sabes que con solo un poco yo me vuelvo loco con lo que me das Soy un ciego, vivo de limosnas, pero si me tocas, soy feliz de más Si quieres ahora, porque no te vayas, me convierto en nada, para no estorbar No hagas caso, si te dicen mala, córtame las alas, no quiero volar Si quieres ahora, niña amada mía, soy lo que me pidas, pero junto a ti Pero si te marchas, que esta noche negra, me convierta en piedra, para no sentir La segunda cosa que te quiero pedir es que, pues que aceptes a la licenciada Moreno en esta casa Paz, yo quisiera que mi corazón sintiera distinto, pero a veces, a veces... No, Clemente, no me digas nada, es que yo quiero que tú entiendas que... No, Clemente, no, Clemente, señor Paz, mire lo que me encontré ¿De qué te ríes, Clemente? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Qué no te das cuenta, Paz? Es el dinero que me robó Karina, sí Son los dólares que pagué por el equipo de la casa productora ¿A poco? ¿Y yo lo descubrí? Híjole, ¿quién iba a pensar que la señora Karina los hubiera guardado en la recámara de la señorita Isabela? ¿Cómo le hizo si... si nada más yo tengo la llave? ¿De dónde la habrá sacado? Ay, Paz, qué ingenua eres ¿Crees que una puerta iba a detener a Karina? No, hombre, ella ha demostrado que no se detiene ante nada Eso sí Bueno Toma, Chofi, esto es para ti Para que te vayas de vacaciones ¿De veras? ¿Me lo regala? Ay, pero es muchísimo dinero Tómalo, te lo tienes bien merecido ¿Yo de vacaciones? ¡Ay, qué emoción! Muchas gracias, don Clemente, híjole Ahora sí que se me va a hacer conocer el balneario de Cuernavaca No, hombre, ningún balneario, Chofi Con ese dinero te vamos a mandar a un crucero ¿A un crucero? Muchas gracias, don Clemente Ven, a ver si convences a Paz para que te acompañe Anda, Paz Anda La empresa de calzado deportivo firmó por un año Les encantó la propuesta Hay muchos proyectos en puerta Qué bueno, eso es un buen síntoma Te felicito Gracias Confío plenamente en lo que estamos haciendo Ahora necesitamos comprar otro equipo Yo creo que Que la persona más indicada para ir a Estados Unidos a encargarse de esa compra eres tú ¿Yo a Estados Unidos? Claro, tú eres la gerente Además, después de todo lo que ha pasado Tenemos que buscar una persona en quien confiar Y la más indicada eres tú Ay, Carolina De verdad te lo agradezco Pero no sé si pueda viajar ahora con tantos proyectos encima Bueno, no te preocupes tú Déjanos las indicaciones y Ringo y yo nos encargamos ¿Listo? Sí, bueno, es que No sé Mis hijas Tendría que pensarlo Bueno, claro Por supuesto Pero sí te agradecería que lo pensaras lo antes posible Porque Pues con tanto trabajo ese equipo ya es indispensable Y sería buenísimo que ya que vas a estar allá Asistieras a la demostración del equipo para televisión de alta definición Es lo último en tecnología Pero bueno, eso lo vemos después Ahora lo más importante es que me des una respuesta Gracias por avisarme, don Clemente Voy a informarle al teniente Héctor Ibarra que recuperó su dinero Bien, licenciado Y dígame ¿Qué novedades hay sobre el paradero de esa mujer? Aún nada Pero estoy seguro que están haciendo su mejor esfuerzo Su mejor esfuerzo No conoceré yo a la gente Hay que presionarlos, licenciado, para que hagan bien su trabajo Hay cosas que nunca cambian Sí, tiene razón, don Clemente Bueno, le voy a pedir un favor, licenciado Deposite este dinero en una de mis cuentas Claro que sí Por lo menos ya sabemos que Karina no puede ir lejos No tiene ni un centavo Es una ventaja para los policías que la andan buscando, ¿no? También recuérdeles eso Sí, como usted diga Bueno, yo lo mantengo informado Hasta luego Hola, amor Qué bueno que viniste No sé si sea prudente Tu padre acaba de salir del hospital No te preocupes Al mal paso darle prisa Lo voy a buscar Ándale Ándale, Ándale Doctor Isaguirre Qué bueno que lo veo Usted y yo tenemos que hablar ¿Cómo está, don Clemente? ¿No me ve? Mejor que nunca Pero siéntese Tú también, hijita Sí, pa' Con permiso yo los dejo No, no, no Tú eres como la madre de esta amazona Así que siéntate tú también Bueno Vamos al grano Mire, doctor Isaguirre Seamos francos Usted en un principio Me cayó bien Yo decía Que era usted un hombre Con agallas De buena ley Pero después Por una serie de incidentes Que no vale la pena recordar Cambié de opinión Pero ya todo eso pasó No sé qué es ahora Lo que usted piensa de mí, doctor Pero tampoco me importa Lo único que me interesa Es que ustedes dos Arreglen su negocio Y para arreglarlo Cuentan conmigo Así que ¿Para cuándo es la boda, doctor? Dentro de un año, don Clemente Yo me acabo de divorciar Y hay que esperar un año Para volver a contraer matrimonio Entiendo Pero no se va a librar De que hagamos una fiestecita Para anunciar el compromiso Papá, no estás para fiestecitas Claro que sí Tengo ganas de organizar una A ver A ver si ahora sí No salen bien las cosas ¿Qué le parece, doctor? No, yo no tengo ningún inconveniente Quiero que esos mismos Que vieron cómo se robó usted A mi amazona Vean que ahora Se van a casar como se debe Papi Gracias Muchas gracias Gracias ¿Por qué, hijita? Es porque sí Cuídemela, veterinario Mire que es mi obra maestra ¿Cuándo vas a ir otra vez por el dinero? No sé Me urge, César Necesitamos ese dinero Deja de darme órdenes Déjate de caprichitos O te saco de mi casa Me estás amenazando, infeliz Lo único que te pido Es que no me colmes la paciencia Anda Sácame de aquí O mejor aún Llévame con la policía Yo cometí un fraude Pero tú Tú eres un asesino Que no se te olvide Nos hundimos juntos O nos salvamos juntos Esa sonrisota Te veo muy contenta Es que Su papá me manda de vacaciones ¿Ah, sí? ¿De vacaciones? ¿Y a dónde? Me voy a un crucero Yo nunca me he subido a un barco Deben ser muy grandes, ¿verdad? Así como en las películas Es que se puso muy contenta Cuando encontró el dinero Estaba en su recámara, señorita Isabela ¿Qué dinero? ¿Cómo que cuál dinero? El que se robó a la señora Karina Estaba escondido en su recámara, señorita Isabela Si quieres ahora, niña amada mía Si quieres ahora, niña amada mía ¿Dónde está eso de que el dinero Que te robó Karina estaba en mi recámara? Así es mi amazona Y Chofi lo encontró ¿Qué te parece? Ya le di el dinero al licenciado Landeta Para que lo deposite en una de mis cuentas Uy, qué bruta, ¿no? ¿Cómo se le ocurre esconder el dinero aquí en la casa? Y como tu recámara estaba cerrada Y convertida en bodega Nunca se imaginó que alguien lo fuera a encontrar Pero no contaban con Chofi Esa mujer lo sabe todo Y lo encuentra todo Es como si tuviéramos a la prensa metida en la casa Con su permiso, don Clemente Aquí está el arquitecto Uriarte Avísale a Diana Que el padre de su hijo viene a verlo Octavio, ¿cómo estás? Bien, Isabela ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Paz Me alegra saber que todo se arregló Qué bueno que estás aquí junto a tu gente Gracias, arquitecto Bueno, ¿y qué? ¿A mí no piensas saludarme? Clemente Ya, ya, déjalo, déjalo Entre hombres como tú y yo Salen sobrando los saludos Acompáñame a mi despacho Quiero hablar contigo Con permiso ¿Quieres una copa, Uriarte? No, gracias Ya se pusieron de acuerdo, mija, ¿y tú? Te lo pregunto porque acabo de resolver lo de Isabela con el veterinario Claro, ese fue un negocio más fácil El de ustedes es más difícil ¿Qué estás hablando, Clemente? De ti, de Diana y de mi nieto ¿Cómo van a resolver la vida? Creo que ese no es asunto tuyo Yo me voy a encargar de resolver mis problemas Qué mauriaste Estás muy equivocado Para mi desgracia, te metiste en mi familia Y todo lo que sea de mi familia Tiene que ver directamente conmigo ¿Ven qué piensan? ¿Creen que don Clemente acepte Que Diana y Octavio se casen así como lo hizo con nosotros? Ay, pues eso espero Nana, ¿tú qué crees? No sé, hija Esos hombres se han odiado tanto tiempo Bueno, pero es el padre de su nieto Digo, los odios están de más, obviamente, ¿no? En eso tienes razón, hija Hola Hola ¿Me dijo Chofi que Octavio vino a verme? Sí Mi papá está hablando con él en el despacho No únicamente te estoy diciendo Juana, ya estuvo bien, Uriarte Empecemos por el final, ¿quieres? Servando murió de un infarto De un infarto común y corriente Como el que le da a cualquiera Lamentablemente ocurrió en la hacienda Y no había ningún hospital por ahí cerca Fue tan fulminante que no hubo oportunidad de hacer nada El infarto le sobrevino justo cuando él regresó del extranjero ¿Y sabes por qué? Porque se enteró que tú le habías quitado a su mujer Quitado a su mujer ¿Acaso crees que las mujeres son cosas que se quitan y se ponen? No, Uriarte, estás muy equivocado Servando estaba casado con Isabela, es verdad Había un acta matrimonial que así lo avalaba Pero eso no quiere decir que Que Isabela fuera su mujer Esas cosas no lo determinan ningún papel Esas cosas lo determinan Lo determinan esto El corazón La vida Y perdóname la palabra El amor Mira, cuando se ama Simplemente ni quita ni roba Simplemente se ama y punto Y cuando se ama de verdad Todo es bueno y todo es permitido Ahora, con relación a lo otro de que yo le robé la noria Con relación a esa obra, ¿qué vas a decir? Hola ¿Cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien Papá, ¿cómo que estás fumando? ¿Estás loco? No, es que lo tienes prohibido Después resolvemos ese otro puntito Que dejamos pendiente, Uriarte ¿Qué punto? Nada Nada que te interese Es algo entre Uriarte y yo No, no te preocupes, mi amor Porque no es nada importante Bueno Yo los dejo Y espero que resuelvan rápido su negocio Clementito No puede crecer sin padre ¿Estamos? ¿Estamos? Ándale, pláticame por qué te peleaste con mi mamá Son cosas de nosotras Ya te lo dije Ay, me chocas, Jimena No me gusta que tengan secretos Por eso prefiero estar con mi papá Yo también quisiera estar con él Hola, mis amores Ya regresé Pili, mi amor ¿Me puedes dejar un momento a solas con tu hermana? Sigan con sus secretos Mi papá y yo también tenemos los nuestros Y nunca se los voy a decir Es cierto lo que dijiste Ya no quieres vivir conmigo No quise decir eso Jimena, no podemos seguir así No puedes seguir enojada conmigo Soy un ser humano He cometido muchos errores Pero quisiera que me entendieras y me perdonaras Ahora no puedo, mamá No me pidas eso Esta situación nos está afectando Pili ya se dio cuenta Y yo no quisiera que ella también No te preocupes, mamá Yo tampoco quiero que Pili lo sepa No quiero que sienta lo mismo que yo Mi hermana nunca se va a enterar de lo que hiciste Nunca Si no llego no sé en qué hubiera terminado la plática Diana, el que les haya pedido que arreglen su negocio Significa que ya lo aceptó como yerno Estoy de acuerdo Sí Y qué sorpresa lo del dinero, ¿no? Mira que esconderlo aquí, qué vieja más descarada Y dudo mucho que se atreva a regresar por él, ¿eh? Lo más importante es que mis hermanitas Van a ser felices al lado de sus galanes Hay unos que tienen más suerte que otros No, no seas pesimista, Carolina Lo tuyo va a saber que se va a arreglar Si quieres ahora, niña amada mía Soy... Si quieres ahora, niña amada mía Mira, venga Yo creo que después de lo que hemos pasado juntos Pues, no sé Ya es la hora de que tú y yo, pues Pues dejamos de ser amigos y Y vuelvas a ser mi novia, ¿no? Nacho Es que yo quiero que ya seas mi novia, Jimena ¿Sabes qué aprendí después de lo que pasó con mi papá y con mi mamá? ¿Qué? Que las relaciones de pareja son muy complicadas, Nacho A veces se la muerdo a él Y uno sufre Y no sé, creo que todavía no estoy preparando para eso ¿No podrías esperar un poquito? Híjole, pues Qué remedio, ¿no? Hola, Víctor Hola, Carolina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué sorpresa Consuelo me pidió que viniera, ¿quieres hablar conmigo? Ah, sí, debe ser por lo del viaje ¿Qué viaje? Bueno, que ya te cuente, yo tengo mucha prisa Vale, pues, adiós Nos vemos Carolina Carolina, por favor, no te vayas Por favor, necesito hablar contigo Mi amor, me urge hablar contigo Perdóname, ¿sí? Perdóname, quiero que me perdones Dime algo, por favor ¿Qué hago? ¿Qué hago para no perderte? Consuelo, aquí está el doctor Isair Gracias, Marta Adelante, por favor Hola, Víctor Siéntate Me acabo de encontrar con Carolina allá afuera ¿Cómo que te vas de viaje? ¿Qué es lo que pasa ahora? Es verdad, Víctor Tengo que viajar a Estados Unidos Consuelo, ¿cómo están las cosas con Jimena? Es un viaje de trabajo, Víctor Es un asunto de la productora ¿Y cuándo lo decidiste? Fue algo que surgió de improviso Carolina me lo planteó como una emergencia Y como ahora soy la gerente general Pues tengo que ir ¿Y tus hijas? Se quedan contigo ¿Se quedan conmigo? Esto es increíble, ¿no? Víctor, esto no lo decidí yo Bueno, bueno, no le importa Mis hijas nunca han sido un estorbo para mí ¿Y por cuánto tiempo te vas esta vez? Porque la última vez te fuiste por tres años ¿Te acuerdas? Diez días En diez días te tengo que devolver a mis hijas No ¿Qué dijiste? Esto nunca va a resultar Y no me importa lo que haya decidido la juez Si quieres ahora, niña amada mía Si quieres ahora, niña amada mía